¡Suscríbete! Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés No tengo que volver si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más antes de dormir No tengo que ganar si nunca perdí Este canto anil de pájaro cantor Que canta hasta morir Canta hasta morir Caminamos por la cornisa Cada vez que intentamos Apagar el incendio Tomándonos de las manos Ardo siempre a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? Cuando caigo en tus ojos Me cae todo al revés No tengo que volver si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más antes de dormir No puedo olvidar si nunca sentí Este dueño hostil es vida de tu amor Que duele hasta morir Duele hasta morir Carnavales en pleno invierno Carnavales en pleno invierno Cancioncita divina Cancioncita divina Pañuelos para el adiós Y que Dios no lo permita Quiero vivir a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? ¿Acaso no lo ves? ¿Cuándo te vas queda todo al revés? ¿Acaso no lo ves? No tengo que volver si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más antes de dormir No voy a abandonar si nunca cumplí Este sueño fiel de nuestro soñador Que sueña hasta morir Sueña hasta morir Siempre dimos una vuelta más antes de dormir Este canto águil de pájaro cantor Este dueño hostil es vida de tu amor Este sueño fiel de loco soñador Que sueña hasta morir Canta 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 hasta morir Gracias por ver el video.